que rollo amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre los alameños de la sierra así es amigos pues vaya sorpresa y es que están pasando muchísimas cosas el fin de semana que acaba de pasar pues pasaron esa situación en el cual los alameños de la sierra les dejaron bien y claro porque en eso les voy a dar el contexto eran dos agrupaciones las que iban a presentarse además de los otros grupos eran alameños de la sierra y inquietos del norte pues bueno todo esto pasó amigos por la razón de que los inquietos o bueno alameños de la sierra dijo que si los inquietos se presentaban que ellos no se iban a presentar entonces después quedó en que los alameños iban a presentarse y los inquietos no después de eso los inquietos pues ya quedaron completamente descartados y los alameños quedaron mal así es amigos los alameños quedaron mal y el organizador del evento les mandó un mensaje literalmente les mentó la madre entre otras cosas a continuación les dejo eso fue lo que entendí yo si me equivoco corríjamelo en los comentarios alameños fue la razón por la que inquietos se salió del paquete no dejan trabajar a gusto y ahorita están en un hotel chingando les dije que llegaran y no quieren pues que chingando su madre miren muchachos cuando uno está trabajando duro tiene que poner su pie y que lo respeten a uno por también por su trabajo aquí ningún cabrón sea quien sea me va a venir a mengonear lo siento mucho por ustedes como público pero aquí los grupos no van a venir a hacer lo que les expecto porque si no hayan metido la pata ahorita tuviéramos los dobles de gente y nos la estuviéramos pasando mucho mejor de lo que lo estamos pasando así que les pido una disculpa quiero que me graben y te queten esos hijos de mi madre que David Gutiérrez aquí en el encanto el público es el que manda ningún cabrón de esos tiene a decirnos como avanzan las cosas quien quiere ver los formes otro rato y bueno amigos metiéndome al instagram de los alameños de la sierra me di cuenta que si efectivamente era a quienes estaban mandando el mensaje que se estaban haciendo el rogar en el hotel y que no querían llegar a presentarse obviamente todo esto causó gran polémica gran problema entre ellos pero coméntanos tu que es lo que opinas de todo esto ya que el público está esperando a los alameños de la sierra que cantaran y quedaron mal con su público no nada más con el representante del lugar del evento sino también quedaron mal con el público que el público es lo más importante de cualquier otra cosa los fanáticos la gente que quiere escucharte que va a los conciertos paga un boleto es esa persona a la que tú le quedas mal o sea el grupo los alameños de la sierra pero coméntanos tu que es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido ya saben amigos si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós